Una hora transitando los caminos de Pacho O'Donnell por Nacional. Continuamos con los caminos de Pacho O'Donnell. Bueno, como lo habíamos anticipado al principio, estoy con Gabriela Cerruti. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pacho? Qué gusto escucharte. Ya te diría, seguro que muy ocupada y me alegro de que te hagas tiempo para hablar de estas cosas. Entonces, revisando tu historia, tu currículum, veo que has hecho muchísimas cosas. Has escrito libros exitosos y muy interesantes, como El Jefe, Los Herederos del Silencio, El Pide. Has hecho un máster en la Universidad de Westminster. Has ocupado cargos públicos importantes como el que estás ocupando actualmente. Y se me planteaba, fíjate vos, algo que me pasó a mí, que también he hecho muchas cosas en mi vida. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que los demás van a recordar de lo que uno ha hecho? Si es que recuerdan algo. Entonces, cuando en la efeméride recordaron mi día de cumpleaños, mi día de nacimiento, pusieron presidente del Instituto Nacional de Recibicionismo Histórico, Manuel Dorrego. Bueno, pensé que no es posible que eso sea lo más rescatable de todo lo que he hecho. Y en el Wikipedia figuró como ex senador nacional. Yo te digo, en tu caso, a lo mejor todas las cosas que has hecho, a lo mejor son recordadas básicamente por lo de la revolución de las viejas. Está bueno eso de pensar que lo mejor es lo último que uno está haciendo, ¿no? Y es lo que nos mantiene bien. Otra vez cuando fuimos a la construcción de Lula, que alguien le decía algo de su edad y eso, y Lula decía, la verdad es que la vejez es no tener nada para hacer. O sea, ¿no? La vejez es, o sea, uno se siente viejo cuando no tiene proyecto, cuando no tiene idea, cuando no tiene nada para hacer. Y a mí lo que me pasa todo el tiempo es que estoy esperando que pase la etapa en la que estoy, desde que pasó lo de la revolución de las viejas, que pasó hace tres años atrás, que digo, bueno, esto dura hasta diciembre de este año y después me puedo dedicar de lleno a la revolución de las viejas. Porque básicamente, ¿qué me pasó con eso? Pacho, hace unos años atrás yo tenía, me acuerdo que el video empieza diciendo tengo 54, con lo cual efectivamente ahora tengo 57, y estábamos un día haciendo otra cosa, en casa con compañeros ahí, yo era diputada, y estábamos grabando un video sobre el tema del aborto, y sobre esos temas que yo me dedico también mucho, y a veces pienso eso, ¿no? Ponerle para mis hijos qué es lo más importante que hice, el discurso del cierre de la noche de la votación del aborto, ¿no? Porque tienen esa edad, entonces les parece que eso, que la madre pública lo más importante que hizo fue eso, digamos, ¿no? Y entonces yo decía, que debe haber pasado también, en un momento digo, bueno, tengo 54, voy a ser oficialmente vieja, las mujeres somos oficialmente viejas a los 60, porque nos jubilamos a los 60, pero ya después de la menopausia somos invisibles, ¿no? Somos como esa cosa de... Asexuadas, para empezar. Asexuadas, te dejas de reproducir y por lo tanto no coges más, no tenés más deseo, no tenés nada, tenés que tratar de ocupar menos espacio. Yo estaba, el otro día, viste, hablaba de esto, ¿no? Con las amigas, estaba haciendo un video sobre esto que ahora sabía... Además sos fea, sos fea. Cuando te volvés vieja, te volvés fea, porque es como que la sociedad está entronizando la juventud, ¿no es cierto? La juventud. Pero vos viste, Pacho, que vos, que sos un historiador además, y todo lo demás, la idea de que la juventud es el mejor momento de la vida y la juventud es un momento despechable, es muy del siglo XX, es muy del capitalismo y del sistema productivista, porque la verdad es que las edades tenían que ver con qué podías hacer, digamos, ¿entendés? O sea, bueno, si tenías más fuerza eras guerrero, si tenías menos fuerza te dedicabas a tal otra cosa, digamos, pero los roles tenían que ver con eso y no con la cantidad de años que pasaron desde que naciste. Bueno, fíjate vos que yo estoy trabajando, acabo de entregar un libro sobre el tema, y pensando en los subtítulos, pensaba, la vejez, la mejor edad de nuestra vida. Puede ser la mejor edad de nuestra vida. Yo llevo más de 20 años de viejo, y es una edad larguísima, es una edad más larga, de nuestra edad más larga que la juventud, que la infancia, que la adolescencia, que la adolescencia. O sea que es una... La canción de Piero dice algo así, de la de mi viejo, dice, anda solo y esperando. Creo que esa es la visión de la vejez oscura, ¿no? La soledad, la inacción y la espera de la muerte. Cosa que sucedía hace años cuando te jubilabas y después te quedabas un ratito. Pero hoy la provocación de la vida es tan notable, es tan notoria y demás, abre tantas expectativas, que es una edad, salvo que estés... Yo siempre pido disculpas cuando hablo de estas cosas, al 50% o al 40% de personas mayores en la indigencia y en la miseria, ¿no? Pero superando eso, es una edad en que uno puede empezar a hacer cosas nuevas, puede perfeccionar lo que ha estado haciendo. Hay tiempo, hay ganas, no tiene por qué no haber energía. Vos lo planteás muy bien en tu libro, que yo lo recomiendo, La revolución de las viejas. Sí, que digo precisamente esto, ¿no? Digamos, la vejez ha pasado a ser la etapa más larga de la vida, porque podemos ser viejos 30, 40 años, porque ha cambiado. Yo tengo una amiga con la que empezamos a hablar de estos temas, en un momento me dijo, cuando mi abuela de 100 años murió, al día siguiente fui a mí y le dije a mi terapeuta, estoy en crisis porque tengo 50 y no tengo proyecto hasta los 100. O sea, yo a los 20 pensé en un proyecto que era, bueno, yo me quiero casar y quiero tener hijos y quiero trabajar en tal cosa. Bueno, ese proyecto dura hasta los 60. Y después, después si hay 20, 30, 40 años más, ¿cuál es? ¿Qué es lo que viene después de eso? Y me parece que eso es un poco, ¿no? La sociedad estaba armada para que a los 20 años decidieras con quién te casabas y de qué ibas a trabajar por el resto de tu vida. Y todo eso cambió. Uno se puede casar, no casar, casarse, divorciarse. La idea de que uno después de los 60 va a estar con el abuelito o la abuelita de la mano mirando televisión, cuidando nietos y esperando. ¿Sabes algo que yo planteo que tiene que ver con lineamientos tuyos también? Que es el momento de pagar deudas con uno mismo. Es decir, la vejez es esa persona que no sabe qué proyecto tiene. Un proyecto posible es hacer aquello que no hizo antes, pero que está dentro de su vocación. Claro. Vos sabés que yo he estudiado ejemplos, por ejemplo, ejemplos de la historia, y pongo, por ejemplo, San Martín. Mirá, San Martín en su vejez, en su destierro en Francia, en Goulon, se dedicó a pintar. O sea, él desempolvó su vocación de pintor, que siempre tuvo una gran atracción por todo lo cultural y su tubo, los artes plásticos. Y pintaba, y pintó, y parece que lo hacía bastante bien. Bueno, es eso. Yo creo que tenemos, ojo, tal como vos dijiste, igual que la vejez, y yo como soy una feminista, pienso que todo es interseccional, obviamente. No es lo mismo ser una vieja sana que una vieja que no es sana, una vieja pobre, pero tampoco es lo mismo ser un joven sano que un joven enfermo, un joven pobre, un joven con sus cursos. Digo, las intersecciones se dan en cualquier edad de la vida, no es que tenemos más dificultades. ¿Tenemos otras cosas que resolver con nuestro cuerpo? Sí, por supuesto. La sexualidad de una vieja es igual que la sexualidad de una joven. No. Pero también es cierto que en eso, una vez más, nos pesa a las mujeres muchísimo más los prejuicios sociales. Porque vos te acordarás que en los 90, creo que fue, cuando empezó el tema del Viagra, los hombres mayores, adultos, maduros, hablaban tranquilamente de cuánto Viagra tomaban, cómo lo llevaban, cómo no lo llevaban, y qué sé yo. Que es un apoyo para la sexualidad a determinada edad. Las mujeres, que necesitamos otros apoyos para la sexualidad, que sean lubricantes, que sea esto, que sea lo otro, que sea la posibilidad de buscar el placer una misma, de eso no se habla. Imagínate una mujer... La masturbación. La masturbación, pero una mujer hablando de su masturbación a los 60 años, o hablando del uso de un lubricante, con la facilidad, con que el hombre habla de la paja o del Viagra. ¿Entendés? Eso no se habla, no se dice, son temas tabúes. Entonces, en eso también las mujeres hemos estado, además de que todavía está el prejuicio enorme, de que los tipos tienen permitido reiniciar su pareja, su vida, su sexualidad, con mujeres mucho más jóvenes, y para las mujeres sigue siendo una cosa de cómo voy a estar con un pibe 10 o 15 años más joven que yo, eso está mal, podría ser mi hijo. No, no podría ser tu hijo, no es tu hijo. En eso sea no, son cosas distintas. Entonces, esos temas me parece que son... Y empezamos a... Y después la cosa de que... Y el Estado, ponele, que yo estoy en el Estado en este momento, cuando le hablan a los viejos, a las viejas, les habla del PAMI, de las jubilaciones, de los remedios. Y del resto de la vida, y de todas las otras cosas que nos pasan cuando somos viejas y viejos... Es pasar de ser, como alguien decía, de ser objeto, a ser sujeto de deseo, ¿no? O sea, las viejas y los viejos tenemos deseos. Tenemos deseos. Es importante que la sociedad nos ayude a expresarlo. Vos sabés que nosotros decoramos nuestro programa con música, que elige Mikaz, Mikaz, Lampolak, y como estamos terminando esta etapa, ya han tenido varias etapas, este programa se llamaba, o se llama, Los Caminos de Pacho Oner, cosa que yo prefería reducirlo a Los Caminos, estamos pasando música que tiene que ver con camino. Entonces te voy a pedir a Mika que nos haga escuchar de Hilda Herrera, Tiedra y Camino. ¡Gracias! 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 Radio Pública. Contame bien cómo funciona la revolución de la vieja. Porque he visto que tienes filiales en varias provincias, o sea, es algo, digamos, que pusiste en marcha, que generaste, pero que evidentemente tenía alma, ¿no? Porque prendió. Absolutamente. Mira, yo te contaba, dice ese video en ese momento, que era un video en el que decía, nada, me pasan estas cosas, qué sé yo, y decía, bueno, todo bien con la revolución de las pibas, en el momento en que estaba en auge la revolución de las pibas, pero ¿por qué no hacemos la revolución de las viejas? Bueno, fue un video que tuvo dos millones de vistas entre un día, hice un grupo de Facebook, y todo el mundo decía, a mí me pasa lo mismo. Fue esas cosas, viste, cuando pones luz sobre algo que existe en la sociedad, digamos, que no estás descubriendo la Coca-Cola, ni mucho menos, digamos. Y vos las agrupaste, vos las agrupaste. Yo las fui a grupos, a ver, como todos los movimientos, como si dijera, como el feminismo, hay como grupos, grupas, se llaman ellas, que se juntan territorialmente, porque viven en el Mar del Plata y entonces se empezaron a juntar o viven en tal lado. Se juntan ¿para qué? Para compartir la soledad, entonces hacen red, hacen comunidad para no estar solas. Vos sabés que eso es importantísimo, la... socialización. Pero no solo es que es algo bueno, sino que está comprobado científicamente que prolonga la vida, por ejemplo. Si te socializás, si tenés amigos, tener amistades, por ejemplo, es muy importante. Bueno, es que sí, lo que nos pasa, digamos, es que a medida que estás más sola, te quedas más en tu casa porque no te gusta ir al cine sola o al teatro sola. Entonces una de las cosas que hacen la red de las viejas es que dicen, bueno, yo voy al teatro, ¿quién viene? Yo voy al cine, ¿quién viene? O también para viajar. Hay unas que se llaman viejas que viajan. Entonces se agrupan, claro, se agrupan para viajar. Después hay otras... Y es viejas que van al cine, ¿no? Viejas que van al cine, viejas que van al teatro. Este fin de semana hubo un festival de cine. Viejas que se juntan para pensar cómo vivir en comunidad, porque también está esta historia de no quiero ser una carga para mis hijos y no me voy a ir a un geriátrico. O sea, de ninguna manera. Entonces un poco con la fantasía de Grace and Frank y con esas historias de, bueno, ¿por qué no nos juntamos tres o cuatro amigas y nos vamos a vivir juntas a una casa? O compramos un terreno entre todas y lo armamos ahí. O sea, que eso implica el superar el viejismo en uno mismo, porque el problema del viejismo es que los viejos y los viejos asumimos el viejismo, ¿no? Y entonces, por lo que vos decías, por ejemplo, muchas veces, suponete, los hijos que quieren a sus padres ancianos o ancianas, entonces las sacan a pasear en el auto un sábado a la tarde. Eso es viejista, ¿no es cierto? Lo importante es que los ayuden a incorporarse al grupo, que se conecten con la revolución de las viejas. O sea, que no se trata solo de sacarlo a dar una vuelta, digamos, o ir a comer los domingos unos ravioles, sino que ayudarlos a incorporarse a actividades sociales. Mira, una de las cosas lindas que pasa con la revolución de las viejas es que se me acercan muchas pibas y me dicen, no sabes lo bien que le hizo a mi vieja, o no sabes qué suerte, o a veces pasa que marchas vamos todas juntas, ¿no? Con el cartel de la revolución de las viejas. Entonces se acercan las pibas jóvenes y dicen, le tengo que decir a mi mamá, porque ella está todo el día en casa, le tengo que decir que se junte con ustedes. Y bueno, ya hay grupos en internet, que también la internet nos facilita muchísimo eso ahora. Muchísimo. Te puedes conectar con otras por internet y pensar cosas juntas. Otras piensan las cuestiones y hablan y se juntan en grupos para pensar las cuestiones del sexo y del deseo. Hay un grupo de La Pampa que puso un sex shop donde se juntan ahí, tienen charlas y hablan con otras viejas y van descubriendo cosas. Así que a mí me parece que hay... ¿Y vos funcionás como coordinadora de todo eso? Yo funciono como referente para decirlo de alguna manera. Después los grupos más o menos funcionan cada uno por la suya. Autónomamente. Claro, autónomamente. ¿Hay una central? Hay un sitio web que se llama la revolución de las viejas. Eso, decime a la gente que nos está escuchando cómo puede ver. www.larevoluciondelasviejas.com y pueden entrar ahí. O hay un grupo de Facebook muy grande que se llama La Revolución de las Viejas, que ya tiene como 40.000 miembros, que también pueden sumarse ahí. Si se suman al Facebook... Y ahí se enteran qué actividades hay. Ahí se enteran qué actividades hay. Ahí pueden presentarse. Una de las cosas lindas que pasa con el grupo de Facebook es que cada una que se suma, lo primero que hace es poner su foto y contar quién soy. ¿Entendés? Porque también hay una cosa de identidad, digamos, ¿no? Y después hay una pelea que es la que estás dando vos y estoy dando yo, Pacho, y yo creo que sumamos cada vez a más gente, que es por el sentido común colectivo, ¿no? Esta idea de, digo, al margen del grupo, al margen de las actividades, lo que yo quiero es que se entienda que estamos frente a una nueva generación, que nuestra generación es una generación que no se va a meter en su casa a los 60 años. Los americanos, hay un libro muy lindo que se llama La Revolución de la Longevidad, que el tipo habla mucho de esto y dice, alguien piensa, hablaba de la generación anterior a la Nuestra Lanza, que aquellos que pelearon contra la guerra de Vietnam, inventaron los Beatles y los Rolling Stones, hicieron Woodstock, este, pelearon contra la discriminación de los negros, a los 60 años se iban a encerrar en su casa a, este, tomar té, porque habían sucedido. Sí, sí, a recordar, a recordar. A recordar, esto no va a pasar, digamos, esta misma generación que fue activa y que consiguió todos estos cambios durante el siglo XX, en el siglo XXI tiene mucho para hacer y decir. Y también creo que es importante poder deconstruir el viejismo, ¿no? Lo que alguien me dice esa famosa frase, los viejos son los trapos. Y yo le dije, no, las personas también son viejas, porque la idea de viejos son los trapos. Estás presentado que la vejez es algo malo, es una condena. Bueno, nosotros por eso reivindicamos la palabra viejo. No, los viejos también envejecen igual que los trapos, lo que pasa que la vejez de las viejas y los viejos puede ser algo muy bueno. Con nanas, seguro, es imposible. Yo tengo nanas, o sea, uso audífono, tengo crisis de gota, o sea, lo importante es tener bajo control esas nanas, ¿no? O sea, que no sea. No, ya no es también, este, ponerte, digo, qué sé yo, yo estoy haciendo mucho más este ejercicio ahora que lo que sea de... No, claro, yo soy un, yo soy un gran impulsor, ¿ves? Yo a mí me encanta, y me dice, porque efectivamente perdemos, este, humedad en los huesos y colágeno, entonces necesitamos que haya músculos más fuertes, pero uno todo eso, digo, en diferentes etapas... No, pero pasa muchas cosas con el ejercicio, ¿no? Además prolongar la vida, fortaleces el sistema inmunotón, inmunológico, hacer ejercicio... No, yo una vez he dicho y he subido en mis sectores, no hacer ejercicio hoy, de acuerdo a todas las comprobaciones científicas, es masoquismo. Es como fumarse dos paquetes diarios de cigarrillos, es hacer algo que es malo contra uno mismo. No es, ya no es que hacer ejercicio es bueno, tenés que hacer gimnasia porque es lindo, bueno, no, 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 no. Es esencial el trabajo, porque uno de los problemas del viejismo, hablando, esto es muy grave para las mujeres, que abandonamos el cuerpo, abandonamos a los cuarenta años, en los cuarenta años abandonamos el cuerpo. Y el cuerpo está, el cuerpo está, en cuanto le damos bolilla, responde con una gran generosidad el cuerpo. Y además también tenemos, si nos sacamos de la cabeza el concepto de que en realidad lo que hacemos por nuestro cuerpo es para aparentarse en jóvenes, ¿no? Claro. La cultura anti-age, la cultura, digo, nosotros, todo lo que hacemos por nuestro cuerpo no es para aparentar ser jóvenes, se los diría, hay una, digo, ya, a mí me encanta ser vieja, y de hecho reivindicamos la palabra vieja. La palabra vieja, claro, si yo la uso. Porque, mirá, hay que, sí, somos viejas, el problema es que ser vieja no está mal, ¿no? Durante muchos años nos llenaron la cabeza de que ser vieja estaba mal. Es como, viste, las feministas dicen, no quiero ser el hada ni la princesa de los cuentos. Bueno, a nosotras no, tampoco, porque somos viejas, somos ni la madrastra ni la bruja. Por supuesto, las viejas eran las que eran quemadas en la Inquisición también, ¿no? O dice, Pacho, cuando te dicen a vos te pasará, no pareces de yo tengo 57. Ah, pero no pareces de 57. Parezco de los 57 de mi generación, de mi 57, digamos, por ahí no son los 57 de hace 50 años atrás. Pero también, en este momento, en este mundo, inteligencia artificial y que si otro más. Mirá, Pacho, si nos toca vivir 30 años más, ¿qué hacemos? O sea, si nosotros no tenemos pensado que esto puede llegar a durar muchos años y que tenemos que pasarla bien a durar muchos años. Hay que prepararse. Hay que prepararse para pensar que esto puede ser muy largo. Sobre todo, disociar la vejez de la muerte. Claro. O sea, una de las dificultades para pensar la vejez es que uno tiene muy asociado la vejez con la muerte. Bueno, tampoco es una arbitraria. Es cierto, la vejez es la etapa previa a la muerte. Pero no es la muerte, o sea, es... la vejez es una etapa que debe ser vivida y que puede ser vivida con mucha dignidad y con mucha creatividad y con mucha actividad. Es cierto, eso es... Es que hemos vivido una linda vida y yo creo que nosotros la vivimos y que cada vez es más posible vivir una linda vida, aun en medio de todas las dificultades de este mundo tan complejo, digamos. El espíritu humano y la sabiduría humana en la vejez está mucho más consolidado que en la juventud. La ley de la entropía puede funcionar para una cantidad de cosas, pero no funciona para el espíritu humano. El espíritu humano es cada vez mejor a medida. Además, vos sabés una cosa, Gabriela, que la dificultad de los viejos como yo, con las redes, es falsa. O sea, es porque hay una especie de principio autoconfirmado de que los viejos no somos buenos para el manejo del Internet. Y no es cierto. Cuando realmente tenemos necesidad de manejar el Internet, lo hacemos perfectamente bien. Tenemos plena capacidad para entender los procesos. Quizá haya que llamar a un técnico cuando se nos descompone, eso es inevitable. O pedir ayuda por ahí alguna. Por eso lo haríamos también si fuéramos jóvenes, ¿no? Pero no es cierto que los viejos tenemos una incapacidad para manejar bien Internet. No, de ninguna manera. Y tampoco es cierto, digo, tampoco estamos diciendo pavadas de que todo es rosa, todo es divino y qué sé yo. ¿Tenés achacos? Obvio, tengo que tomar calcio porque las rodillas me duelen y me tengo que hacer los estudios porque tal cosa y qué sé yo. Y las nanas. Y las nanas, las tengo, y si me quiero quedar durmiendo, me quedo durmiendo porque estoy muy cansada, digo, ¿entendés? Tampoco decir, no me ha cambiado. Sí, claro que me ha cambiado el cuerpo. ¿Cómo no me va a cambiar el cuerpo, digamos? Obvio que sí. Y me cuido. Lo único que estamos diciendo es, también en otras etapas de la vida, uno tiene otras dificultades, con su cuerpo, con lo que fuera. A mí, hablemos de si la mejor etapa de la vida son esos veintipico, treinta, donde tenés que salir a laburar, cuidar a los pibes, llevarlo al jardín, traerlo del jardín, ¿entendés? Que es, digo, hermoso tener chicos, mis hijos son los más grandes que hay en el mundo y todo lo que quieras, digamos. Pero la verdad es que los treinta y pico son muy difíciles. Son muy difíciles. Terminás agotado, siempre sentís que estás haciendo todo mal. Digo, dices, o sea, terminás divorciado porque te mataste con el padre de tus hijos. Sí, 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 sí. Digo, tenés problemas para alquilar, todavía no pudiste comprar la casa. Digo, hay muchas etapas de la vida que son muy difíciles. Esta etapa de la vida tiene sus complejidades, como cualquier otra. Pero tiene ventaja también. Lo tiene también ventaja. Claro. Tiene incudable ventaja. Se terminó todo a los... La pregunta, ¿por qué vos, siendo joven, te interesaste en el tema de la vejez? Porque en realidad soy joven, pero oficialmente, o sea, según el prejuicio de la sociedad, voy a ser vieja. Empecé en eso, en los cinco. Yo tenía 54 y de repente dije eso. Pero ¿por qué pensaba algún tajo psicológico ahí? ¿Alguna ser alguna...? ¿Alguna ser alguna...? ¿Alguna ser alguna...? ¿Alguna ser alguna...? Sí, bueno, yo tengo una cosa muy de acting de la vida, de decir, bueno, o sea, esto va a ser un problema, resolvámoslo, ¿entendés? Entonces, en realidad dije, bueno, pasé la menopausia, que es un momento para las mujeres, muy fuerte, y ya había pasado la menopausia, y de repente dije, tengo 54, o sea, voy a tener 60, y por ahí me voy a jubilar, digamos, ¿entendés? Y después, ¿qué viene? Una cosa anticipatoria, una cosa anticipatoria. Una cosa anticipatoria, y lo que sí me pasa mucho, y por eso soy periodista y por eso hago política y todo, es que no puedo dejar de conectar lo individual con lo social. Yo siento mucho que somos productos de nuestra época, entonces las cosas que nos pasan es porque están pasando, digamos, ¿no? De alguna manera. Y en ese sentido, lo que sí hice, si querés, es no guardármelo o hablarlo en terapia, sino decirlo para afuera y que se generara todo este movimiento. Está bueno, yo te digo que encontrarse con las viejas, salir, y nos reímos, y bailamos, y cantamos, aparte siempre decimos lo mismo, chicas, o sea, las que rompemos la pista en los cumpleaños de 15, y en los casamientos, y todo lo demás, somos las de 50 y pico, porque además, es la generación que yo, es la generación de 50 y pico, es la generación que en los 80 construyó la democracia, el under, el rojo, o sea, es una generación preciosa en la Argentina, la verdad que hicimos de todo, y tenemos todo ese espíritu adentro para seguir haciéndolo. Absolutamente. Y además, hemos superado tantas dificultades, ¿no? ¡Uf! Somos la última generación... El doctor, fíjate, como me estaba acordando, una publicidad que está en las redes en este momento, que dice, no te vistas como vieja, ¿no? O sea, todas las cosas que aparecen del viejismo, ¿no? O un joven que le dicen que está inactivo, que está cansado, que está quieto, que no responde, Bueno, pareces un viejo, ¿no? Como si fuera algo feo, algo malo, ¿no? Eso hay que irlo, eso está muy, muy metido, ¿no? Bueno, otras de las cosas, porque también activamos varias cosas, una de las cosas que tenemos es presentado en el Congreso un proyecto antiedadista, que tiene que ver con esto, con el lenguaje dadista, con las búsquedas laborales, o sea, vos, hay currículum que no puedes que te digan, este, menor de 35, ¿por qué menor de 35, entendés? Si yo puedo, va a ver que voy a empezar a trabajar a los 50, ¿y quién dice? Seguramente, además, si tengo más de 50, tengo más experiencia, tengo otra manera de comunicar, tengo otros saberes, digamos. Bueno, eso también pasa con el Estado, porque si vos tenés una jubilación, por ejemplo, no podés trabajar para el Estado. Bueno, eso es una forma de asegurar que... Para entrar a la carrera científica, para entrar a la carrera científica, no hay que terminar nada, digamos, ¿entendés? Entonces, y la verdad es que, sobre todo, siempre las cosas le pegan más a las mujeres, aún en estos temas, digamos, por eso es la revolución de las viejas, pero lo vamos a extender con vos a los viejos y les viejes también, Pacho, porque, digo, la mina que se quedó en la casa porque crió a los pibes y qué sé yo, y sale a laburar por primera vez a los 40, 45, tiene muchísima más dificultad para conseguir trabajo, digamos, y no habrá que hacer a trabajar después que se separó, que es más o menos a esa edad, digamos. Entonces, obviamente, todas estas cosas nos pegan mucho más a las mujeres, porque sí, porque la sociedad está armada para que todas las cosas nos peguen mucho más a las mujeres, digamos. Bueno, y también cuando se producen las separaciones o cuando viudan mujeres que se han ocupado básicamente de la casa, digamos, y la parte económica se ha ocupado el marido y de pronto están en una situación de desamparo muy grave, ¿no? Muy grande, entonces tienen que salir a laburar ahí y resulta que no, que está mal, o sea, los 45 ya no pueden. ¿Cómo es esto, digamos, no? Y se usa mucho, de efectiva, o sea, el término vieja y viejo ha pasado a ser, mira, hay una, vos lo habrás visto en el libro que yo cuento, de esa historia, de cuándo cambia mucho la historia, cuando Ronald Reagan y el liberalismo en los Estados Unidos empieza una gran movida contra las jubilaciones y son los jóvenes que trabajan y sostienen a los viejos. Eso, viste, el sistema capitalista tiene una capacidad enorme para generar un relato simbólico sobre el sistema productivo que necesitan, ¿no? Entonces los viejos, si vos no producís y no consumís, o sea, si estás afuera de la franja, que más produce y más consume, no servís. Y como no servís, hay que generar una cosa muy despectiva con respecto a eso. No es que pasó de la noche a la mañana, digo, se empezó a generar la idea, el único viejo que vale es el viejo rico, viste, el viejo ábaro, entonces... El viejo que tiene reservas. El viejo que tiene reservas, el que no necesita que lo sostengan, entre ellas, la carga para la sociedad. Entonces me parece que todo eso, viste, y el que vale es el joven, ¿por qué? Porque es el que tiene mucho para producir, porque puede ir a la guerra, ¿no? Entonces, todo eso es un sistema que tenemos que ir desmontando de a poco o no, todo lo que podamos. Por eso también parte del arreglo de las viejas es dar el debate todo lo que podamos. Y lo que sí nos damos cuenta es que a partir de... Esto empezó hace tres, cuatro años, pero ahora yo ya me lo encuentro todo el tiempo. En las redes sigo un montón de grupos de otros países que están en la misma. En España hay uno que se llama Uppers, que dice, la joda empieza a los 50, digamos, ¿entendés? Y empiezo a encontrarme con lo mismo que está pasando en todo el mundo, de gente que dice, bueno, armemos un proyecto para toda esta gente, por un lado. Y por otro lado, te digo una cosa que también me parece interesante, que es que guardan, que con el momento que está viviendo el mundo en este momento, con esta cosa de los pibes jóvenes en la cultura de lo efímero y de la cosa, y con ciertos vínculos con la derecha y qué sé yo y todo lo demás, que no tengamos que conocer también nosotros y nuestra generación, los viejos que traigamos sensatez y traigamos memoria de cómo es que se resiste la explotación, cómo es que se puede hacer un mundo solidario, comunitario, mejor, que este mundo al cual algunos sectores parecen querer llevarnos, ¿no? Gabriela, un gustazo, ¿eh? Un gustazo. Un placer. Bueno, te felicito. Insisto que lo has hecho, creo que ha generado algo importante. Gracias. Y que evidentemente está más allá de vos, ¿no? Es algo que has tenido, has prendido una mecha, ¿no? Me parece muy importante. En todo caso, este, nos juntaremos, haremos alguna cosa juntos, seguro. Dale, dale que sí. Vamos los viejos y las viejas. Dale, bueno, te mando un beso grande. Te mando un beso grande. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Pacho O'Donnell está en Nacional. La radio pública. Bueno, entonces, como ya anticipamos, este es el último programa de esta etapa. Pasamos a otro formato de micros a lo largo del día sobre historia nacional popular. Vuelvo a agradecer a las autoridades de la radio. Ha sido un gusto trabajar en esta radio. Hace 12 años, ¿no es cierto? Sí. Así que nos despedimos, Mica, queridísima. Muchísimas gracias por toda tu colaboración y vamos a seguir trabajando juntos. A Nacho Guglielmi, que nos protegió técnicamente durante todo este tiempo. Sí. Y a todos ustedes, muchas, muchas, muchas gracias. Y nos vamos con música. Nos vamos con música, con Fito Paez y Al Lado del Camino, como siempre vamos a estar. Y lo escuchamos, Pacho, en la radio a lo largo del día. Bueno, gracias, Mica. Fito Paez y Al Lado del Camino Fito Paez y Al Lado del Camino Estamos Solos Habrá que declararse incompetentes en todas las materias de mercado Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado Yo ya no pertenezco a ningún ismo Me considero vivo y enterrado Yo puse las canciones en tu boca El tiempo a mí me puso en otro lado Tendré que hacer lo que es y no debido Tendré que hacer el bien y hacer el daño No olvides que el perdón es lo divino Y rara a veces suele ser humano No es bueno nunca hacerse enemigos Que no estén a la altura del conflicto Que piensan que hacen una guerra Y se hacen pis encima como chicos Que rondan por siniestros ministerios Haciendo la parodia del artista Que todo lo que brilla en este mundo Tan solo les da caspa y les da envidia Yo era un pibe triste y encantado Repito, caña de gui, maravillas Los libros, las canciones y los pianos El cine, las traiciones, los enigmas Mi padre, la cerveza, las pastillas Los misterios, el whisky, malo, los óleos El amor, los escenarios El hambre, el frío, el crimen, el dinero